El IBEX ha alcanzado su nivel máximo desde diciembre de 2015 gracias al empuje de BBVA. El selectivo ha subido un 0,78% y se ha situado en los 9.584 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, apunta que el IBEX tiene la puerta abierta para llegar a los 9.623 puntos. BBVA ha sido por segunda jornada consecutiva la que ha liderado los avances del IBEX tras subir más de un 3%. Por su parte, Banco Santander también ha tenido un buen comportamiento este miércoles y ha cerrado con una subida del 1,7%. Sin embargo, la nota discordante la ha puesto Bankia, que ha cerrado con una caída del 0,31% mientras continúan las noticias sobre su salida a bolsa. Por otro lado, la banca también ha sido noticia porque el Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Europeo sobre la devolución de las cláusulas suelo. Los farolillos rojos de la sesión han sido Día, Mediaset y Biscofan, que han cerrado con caídas superiores al 1,4%. Los mercados europeos han cerrado con subidas y Wall Street continúa con su festival de máximos, ya que ayer volvió a cerrar en máximos históricos y hoy continúa con las subidas. En un plano más macroeconómico, el IPC se ha elevado hasta el 3%, sus máximos desde 2012 debido a la energía y a la electricidad. No obstante, si se tiene en cuenta el IPC subyacente, sin los alimentos, sin elaborar y sin la energía, el IPC se situaría en el 1,1%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.